Hola fanáticos y fanáticas de los videojuegos, sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Pokémon Rojo Fuego Así que bueno, vamos a comenzar la Calle Victoria Ya estamos prácticamente nada a terminar el juego de hecho Así que bueno, vamos a comenzar señores Entonces a ver, vamos a movernos hasta esta piedra, vamos a usar fuerza Y a ver, en mi caso con Zap, a ver, vamos a ir desplazándola para ir a, bueno, llevarla A un interruptor que se encuentra en el otro extremo en este caso Por cierto, si notan un poco diferente mi voz o cualquier cosa Todavía sigo enfermo, vale Y bueno, eso se... que me enfermé También se debe a que no estuve subiendo videos Por eso no estuve subiendo videos, quiero decir, estos últimos días Aunque ustedes si hayan visto videos, yo estuve creo que como... ¿Cuánto estuve? Tres, cuatro, cuatro días sin poder levantarme de nada, de mi cama Y mi madre del amor hermoso El entrenador de la Kuwait, Noemi, quiere pelear Tiene su persian ¡Hola persian! ¡Ja! Surf Vale, es más rápido que yo Que yo, pero bueno Ahora que lo pienso no me puse repelente Aunque... Mucho... Ah, vete ¿En serio va a usar eso? No pensé que usaría una... Una super poción, la verdad Bueno, muerto Vale, un crítico ahora Muchas gracias, Triton Un ponita Ah, es verdad Esta chica tiene puro... Bueno, por ese persian Puro de fuego Así que puro surf Puro, puro surf Y ya está Debería ser más que suficiente Ok, un rapidage No quiero cambiar Y sí, o sea, llevo varios días ahí sin grabar ni nada Y cierta se me cuesta... Tal vez me cuesta un poquito... ¡Oh, iba a Dios! Tal vez me cuesta un poquito ahí comentar y todas esas cosas, ¿vale? Tal vez mi voz suena un poco diferente No estoy seguro, la verdad Creo que no suena diferente, pero... Pero bueno Antes no podía ni hablar Hace dos días estaba... Que no pronunciaba ni una palabra Era raro, digo, yo soy muy hablador Por lo menos, claro Y es que no podía hacer nada O sea, estaba... Totalmente afónico, señores Eh... ¿Qué me hizo? Heroic Mio No me hace nada de esa mierda, señorita Muérete Perfecto Nivel 45 Sí, vamos a ir entrenando los Pokémon, ¿vale? Porque necesito aparte que... Ah, vale Tengo un rappelente Necesito llegar a un nivel bueno sobre todo Pero bueno Eso ya lo haré fuera de cámaras, ¿vale? Ya lo digo yo Levelear Super Ripples Joder, compré un chingo Y todavía tengo todavía bastantes Ripples A ver Acá hay una... Otra de estas cosas Vamos a moverla Y aquí conseguimos Eh... La MT-02 Garra Dragón Nada mal, señores Y aquí... Eh... Bueno Acá hay un Pokémon salvaje Un Onix en esa piedra había Eh... Hidropulso Debería morir de un Hidropulso Prefiero guardarme los Surf, la verdad En esta piedra se encuentra un restaurar todo Algo que está bastante bien Entonces, a ver Por esta parte Si nos bajamos hasta acá Vamos a subir La piedra se vuelve a resetear Por lo cual podemos volver a moverla Y agarrar esta Pokébola La cual es un caramelo raro Algo que está perfecto, señores Y totalmente necesario El otro Onix, seguramente Madre mía Acá hay un chingo de Onix Muy ante mi Hidropulso Adiós Nito Podría poner a Mimi Nivelear también, pero... O sea, a Levelear también, pero... Como Mimi tiene este de... Es intercambiado Gana mucha más experiencia Por lo cual con... Pokémon salvajes ahí Que me encuentro un poco Mimi alcanza al equipo En nada O sea, que con Mimi La verdad no me preocupo A la hora de Levelear Un Raticate Oh, Dios mío Una rata Ya saben que hay que hacer, ¿no chicos? Hay que llamar al exterminador de ratas De acá Mata a esa puta Quiero decir a esa rata Con demolición Ay, 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 ay Su perdiente Qué mello Adiós ¿Qué más tiene? ¿Qué más tiene? Un Charizard Oh, Dios mío Hay que llamar a... Tritón Tritón Charizard Eh, no, no No sé si lo mataré Con un Hidropulso La verdad No me quiero arriesgar No, que no me... ¿Qué me podría hacer? Vamos a... Vale, atacala Vale, Hidropulso ¿Mueres un Hidropulso? No Ya sabía yo Lo malo es que ahorita va a usar Seguramente un... Hiperpoción Bueno, no pasa nada Volvemos a usar un Hidropulso Y ya está, ¿sabes? Y ahí me voy recuperando Un poquito, poquito Con restos Lanza llamas No me debería afectar Ahí está Me ha quemado Madre de amor hermoso ¿En serio? Todo por no usar Surfer al principio, eh Eso me pasa Eh, Univisaur Vale Cambiamos Charizard Hooktail Ven para aquí My friend Y claro Van a decir Troibeck Pero acabo de decir Que estabas enfermo Deberías haber leveleado Tus Pokémon Aunque sea al nivel 50 Pues sí, la verdad Lo pudo haber hecho Pero, bueno Debería haberlo hecho Pero no podía levantarme De mi cama O sea, no podía Vamos, ni abrir un ojo Estuve, bueno Eh, ¿qué me va a lanzar? Ah, un Warthorpe Creo, ¿no? O sea, sí me podía levantar Y todo Podía abrir los ojos Etcétera Pero es que no tenía ni ganas De sentarme en el ordenador O sea No tenía ni ganas, señores Y una calentura horrible Dolor de huesos Típico que siempre me pasa Un Charmeleon Vale Y vamos Prefirí quedarme mil veces Acostado Sentado Y ni mirar el ordenador Estuve mirando la tablet Que es lo que siempre utilizo La verdad Y ahí estuve No hay más Ay, pinche Eh, no va Vamos a ir con Surf Este No paso de probar Aunque es Charmeleon A lo mejor sí moría con uno Pero bueno Paso Va al nivel 49 Para Dragonair Y a ver Necesito Dos cositas Un Eh Están acá abajo O están arriba A ver Eh Más Fuck Joder De aquí que lo encuentre Vale, a ver Limonada Primero que nada Vamos a curarlo Y a DK También le voy a dar La limonada Porque está hecho mierda Digo Me las voy a cavar Ya que las tengo acá ¿Sabes? Así que A ver Antiquemar Ahí estamos Perfecto Y continuamos Aquí creo que no había nada más En las piedras Quiero decir Y a ver Acá Usamos de nuevo fuerza Y no hay que empujarla Para allá Bueno Sí, no pasa nada Que le empujes uno para abajo Vale, no pasa nada Y a ver Más Onix ¿No? Sí Joder Con los Onix De Hotman Paz Hidropulso En tu cara Adiós Creo que hay Onix Hasta nivel 48 Aquí Pero no me hagan mucho caso A ver Ahí está Y a ver Otro Onix Ah, un Marowak Ok Hidropulso Sí, para estos Pokémon salvajes Voy a utilizar Hidropulsos Y ya está Acá había algo No, ahí arriba Ya no había nada Así que vámonos Hola Karateka-chan Karateka Daizuke Ok Qué nombre Qué nombre Señores A ver Voy a cambiar Bueno, no Espérate, espérate No Fuck Creo que este Este entrenador Cuántos Pokémon De tipo lucha tiene Joder No, no voy a ir En serio Ay, 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 ay A ver Seguramente va a usar una Ah, no Vale Ah, qué más tiene Un Machop Así Vamos a cambiar Mimi Ven para acá Y le voy a dejar a Mimi Para que lo mate O sea Más fácil Psíquico Uy, así me lo voy cargando Ultra rápido La verdad Y gana experiencia a Mimi Que ya subí a nivel 44 Not bad Ok Otro Machoke Ok Un Psíquico Y adiós Vale, perfecto Lo que sí me estoy dando cuenta No sé cuánto dinero tengo La verdad No sé cuánto dinero tengo Ah A ver Limonadas Tritón le están partiendo La madre Que no vean, señores Que no vean A ver Continuamos Ah, vale Hay un entrenador ahí Un Marawak De nuevo Hidropulso Estoy viendo que los PPs Van a ser un Uy Los PPs van a ser un problema Pero Tengo Ethers normales Así que tampoco pasa nada No sé por el objeto Que estaba por acá abajo A ver Super Ripples No Bueno, lo bueno es que no seleccioné nada Pero No quería usar eso Acá está la MT-37 Tormenta Arena Nada mal A ver Continuamos Acá hay un entrenador Acá había algo en las piedras No A ver Joder Cómo molesta La verdad Pero claro Eso me pasa por Por no levelear En realidad ¿Sabes? O sea Pero qué le vamos a hacer Estaba enfermo Señores Si hubiera usado Mordisco O algo así A ver Hola ¿Quieres desafiar al alto mando? Bueno Por eso vine ¿No? Con Drowsy Oh my goodness Mordisco Creo que voy a usar ahorita A Hooktail ¿Vale? Porque Ay Se encuentra confuso A ver No te hieras a ti mismo Bien Gracias Voy a cambiar a Triton Vamos a poner ahorita A Hooktail Va a sacar un Hypno Hooktail Ven para acá A ver Hypno Ven para acá A ver Lanza ya más Buah Qué vale La narizota Sí Evidentemente No lo iba a matar ¿Vale? Pero Eh A ver Para que vaya a ganar Un poco de experiencia ¿Sabes? Porque no lo voy a usar A Hooktail aquí Eh Un cadabra ahora Me quedo tal cual Vale Perfecto Vamos a seguir A seguir luchando Lanza llamas Creo que tiene otro Cadabra Sí Efectivamente Y Ya está O sea Fácil y sencillo Este niño Bueno Ese psíquico ¿No? Ah no Balabarista Modesto Madre mía Qué nombre señor Eh Si quieres una persona Modesta Lo dice en tu nombre Vale Espérate Quiero esto primero Cura total Not bad Ya tenemos tres Hola Adelante Te daré una paliza Joder Tranquilo señor Eh Domador Vicente 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 Fernández Señores Surf Yo le pago Au Me tiró una moneda En el ojo Ah Va a usar Seguramente Ah vale Perfecto Bien No usa una hiper poción Joder Aleluya Muérete Persión ¿Qué más? Un Golduck Ok Vamos a sacar a Zap Epa acá Zap Mata Ese Golduck Con tu rollo Todo potentoso Y oloroso Señores Perfecto Hemos derrotado Y a ver Ahí Vale Aquí hay un entrenador Más Hola ¿Es muy dura La calle Victoria? Pues La verdad es Que no Hasta el momento No ha sido tanto Un Pokémon Un Mr. Mine Oh my god Mordisco En tu cara Otra vez Ok Papara Adiós Vale Ha muerto Ante mi mordisco Wow He perdido Y a ver Acá cabía Le mete 07 Granizo Nada mal La verdad Continuamos Chicos Vale Es más Onyx ¿O qué onda? Sí Vale Perfecto Onyx Hidropulso Y vete al otro barrio Señor amigo Señor amiguito Chan Por cierto Tal vez no sé Si esa parte Va a ser Muy larga O no La verdad Porque Solo voy a hacer La calle Victoria O sea No voy a hacer Nada más Por debajo No Vale Aquí estaba esto Por aquí a la derecha Primero que nada O sea Enfrentar a este A este hombre Los rumores hablan De un entrenador Espectacular Y ese entrenador ¿Quién es? Pues evidentemente Es Gary Oack Mi rival Seguramente Entrenador Guay Jorge Quiere pelear Vale Un ejecutor Ok Cambiamos Hooktail Ven para acá Mira Acá Acá Hooktail Si te voy a usar Porque te necesito Necesito Tu poderoso Lanza llamas Quema Esas caras Perfecto Ha muerto Señores ¿Qué más tiene? Ah Dragón Enersive 50 Nada mal Un Electrode Ok Vamos a cambiar De acá De acá Tiene bastantes Pokémon Oh Chispa No me paralices Vale Gracias Thank you very much Lo malo es que Más rápido que yo Pero bueno Es lógico Boba Sónica Vale Es que de acá Lo dejé muy abandonado Es que tampoco había Pokémon Lo cual En el cual Utilizaba de acá La verdad Un Sandlash Quiero cambiar Tritome Para acá Pero sí O sea ¿Qué le vamos a hacer? O sea Si las cosas pasan así Pasan señores Seguramente Este Pokémon Muera de un Hidropulso Así que Efectivamente ¿Qué más tiene? Un Cloyster Vale Zap Ven para acá Mata a ese Cloyster Con tu rayo Atraviesalo Perfecto ¿Qué más? Un Arcanine Tritome Otra vez Ven para acá Arcanine Oh Dios mío Intimidación Maldita sea No pasa nada Porque tengo surf Adiós Perfecto Ha muerto Ante mí A ver Fíjate acá Un Max Revere Wow Nada mal señores Va a ser muy útil ¿Acá cabía? Ah vale Sí Acá tenía que llevar la piedra Es verdad Vale Un Machok Me largo ¿Sabes? A ver Mochila Mochila Super Ripples Antes que nada No Limonadas están un poco más arriba Limonadas Vamos a gastarlas Ya que estoy ¿Sabes? Porque Luego no las voy a usar Y a ver Primero que nada Este entrenador ¿A dónde mandaba? Ah vale Sí Ahí era donde tenía que ir Es verdad Está como ver ahora Esta piedra Dos veces para acá Y luego toda la izquierda Madre mía Onyx Déjame en paz Por favor Que no vas a poder derrotarme ¿Quieres una mierda? A ver Ahora simplemente lo que hay que hacer Es tirarlo hasta Toda la izquierda ¿Vale? Joder Onyx Eres muy pesado ¿Eh? Muy pesado eres Vete Madre mía A ver Acá Ahí está Ahí Ahí Ahora esto acá Con cuidadito De no cagarla Ahí estamos Y perfecto Abrimos la parte de ahí Ahorita vamos para allá Aquí está la MT50 Sofoco Nada mal Tampoco Es un buen movimiento Entonces a ver Bajamos por acá Que hay un entrenador Hola amigo mío Si puedes pasar por acá No se queden tomando Hola Pokémaníaco Israel Tiro su Charmeleon Ok Tridon Ah por favor El surf Vale Seguramente lo hubiera matado De un hidropulso Ahora que lo pienso Y ahora que lo pienso Tengo que Es verdad No no ¿Qué hago? ¿Por qué no cambié? Tengo que guardar Un surf Para más adelante Una pelea Doble Va a venir ahí Muy bien surf Oh rayo hielo Vale rayo Debería matarlo De uno No Vale Aunque se está paralizado Los demonios No me congeles No me congeles No Ay Dios mío Casi me mata Perfecto Muerto ¿Y qué más tiene? Un Leaky Toon Joder 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 No me quedo tío Ah ¿Podré matar un Leaky Toon De uno? No Oh Andulación Bueno Aunque sea no me mato Voy a cambiar Ah Joder Leaky Toon tío Espérate Tengo ¿Qué ataques tengo? Fuerza Portazo Vamos a cambiar Voy a acabar por Tritón Para que no me haga Tanto daño Vale Mientras me voy recuperando Ahorita voy a Tengo que recuperar A A este de ¿Cómo se llama? A Zap Vale Oh Dios mío He perdido Pues vaya A ver Limonada Que Zap Está hecho Mierda A echarle Dos limonadas Seguramente Sí O a echarle otra Para que Está al 100% Aunque creo que no me falta No me acuerdo Si falta mucho Pero aún así Ahí se la he hecho Protección especial Por acá abajo Es más o menos El principio Y a ver Regresamos No se preocupen Por tener que Volver a mover La piedra No hace falta La piedra Ya ha sido Por así decirlo Ya como que Ha sido llevada Y el juego Lo recuerda A ver Entradora Guay Alejandra Tiene un Clefairy Oh my goodness Un Clefairy De acá Ven para acá Masa Oh Dios mío Masa cósmica Oh my god Lo malo es que La defensa aumentó A ver Es de emolición Pero según yo Debe morir De una emolición Esta es la que tenía Un Dugon Vale Eh No se cago acá No se porque Me confundí de Pokémon Pensé que era otro Leí mal Vale Rayo Y Debe morir De uno Tal cual Ah joder No Oh Dios mío Vale Se ha hecho daño Y murió Vale Es lo único bueno ¿Qué más? Tiene Un Jigipuf Vale Creo que sí está La que tiene Uno Uno de estos A ver De acá A ver Jigipuf Demolición Mata esa cosa Perfecto ¿Qué más hay? Va a nivel 41 Not bad Un Persian Me quedo tal cual Demolición Oh Día de pago Oh my god Me ha entrado Una moneda del ojo Muere Ante mi demolición Y su último Un Chansey Ahí está Ay Dios mío Chansey Demolición Y no creo matarlo Eso sí No Perfecto Sí lo maté Pensé que sí iba a quedar Nada Vale Nivel 55 Dragonair Not bad Ok Es el primer Pokémon De mío A nivel 50 La verdad Repelentes Super Ripples Ahí estamos Perfecto Tutu Ahí faltan Otros dos Creo que faltan Como unos cuatro O cinco No creo que solo son Contando estos Faltan creo que cuatro más O sea otros tres más Quiero decir Un Kindler Ok Debe haber puesto acá Es que no Me la va a matar Tío Vamos a quedar Hasta el cual Y vamos a usar Aunque no le haga mucho daño Vamos a ir ahí Matándolo con surf Vale Lo bueno es que soy No soy agua No me hace mucho efecto eso Pero lo malo es que Baja la velocidad Señores Hidropulso Debo no matarlo Pisotón Vale Ah ¿Por qué no? No No retroceda de nuevo No Que la madre ¿En serio? Tritón ¿En serio? Tritón Gracias Esa puta madre Pinche Kindler asqueroso Tío A ver ¿Qué más tiene? Un Poliweir Ok Ahora sí Cambiamos Ah Voy a cambiar a Mimi Vale Voy a cambiar a Mimi Y voy a usar hoja mágica Y Para matarlo Más rápido Señores Aunque Ay Con De hecho Con psíquico Lo pude haber matado Ah Venga ¿En serio? Con psíquico Lo pude haber matado Más rápido Es verdad A ver Uy Hoja mágica Y adiós ¿Qué más tiene? ¿Qué tiene? Vale Tiene un Blastoise Es verdad Ah Va a quedarme Es que Zap Lo van a matar de un golpe Y seguramente Blastoise haga algo Que destruya a Zap Así que vamos a echar Una hoja mágica Y vamos a Echarle yo creo que Un psíquico ¿Sabes? Echarle un psíquico Y Ah Venga ¿En serio? Uy 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 Tiene un mordisco Es verdad Se me olvidó Se me olvidó Que tenía un mordisco Este Blastoise Tentacruel Me quedo Aparte Viene bien para subir Aunque sea Un nivel de experiencia Mini O sea Que está bastante bien Ah Vale Uy Vamos a cambiar Vamos a cambiar A Zap ¿Vale? A ver Debería soportar Lo que me haga Este Este 30 cruel Perfecto Mochila A ver Ah No Una max potion No Tengo un Eh A ver Hippepoción ¿Verdad? Sí Ahí está Perfecto No te envenenes Ay fuck Rayo Y debería morir Uno Perfecto Bien Y pensé que este video Iba a ser un poco más corto Eso sí No he usado mucho la cámara La cámara rápida Porque dije No sé No me debe de tomar Tanto tiempo el video Pero joder Si no uso la cámara rápida Más seguido Como normalmente La acostumbro en los videos El video me va a tardar aquí Su ratito Las cosas como son Hola amiguito mío Ay aparte como Llevo días sin jugar Pues Ay Ando ahí como Un poco indeciso En los ataques Y todo eso A ver Cambiamos Hooktail No te Ah Puta planta No No me envenenes Vale bien Las llamas Muy bien hecho Hooktail ¿Qué más tiene? Un Vale Me quedo tal cual Vete curando Con restos amigo mío No No ¿Por qué me tiran puro ácido? Sí Voy a usar un antiparalizante Porque es más rápido ¿Sabes? Más rápido quitarme No me tires Vale bien No me envenenes ahora Vale bien Gracias A ver Muerte ¿Qué más tiene esta chica? Un Big Trevel Ok Big Trevel Bueno No pasa nada Seguimos usando Lanza Llamas Nos vamos curando ahí Poquito a poquito Debía haber curado Triton y esos La verdad Pero Un Parasec Vale Me quedo tal cual Pero voy a usar Limonadas ahorita Y todas esas cosas Vale Perfecto Perfecto Un Parase Me quedo tal cual Parase amigo mío Madre mía Muerte Adiós Va a nivel 45 Perfecto Nada mal señores Vale Ha perdido esta mujer Y a ver A ver Creo que No A ver Limonada Limonada Voy a usar una limonada Nada más En No En Triton Quiero decir Porque Ahorita quiero recordar Que viene Se viene el combate doble Que estaba comentando Hace ratito Así que vamos a cambiar Y ya está Porque Creo que si No Si efectivamente Ya se viene el combate doble Son esos chicos De allá creo Así que A ver Nos tiramos Y a ver Ahora esta Vamos a moverla Todo a la izquierda Ok Así que Vamos para allá Y ya está Perfecto Y ahora subimos acá Se desbloqueará esto Y podemos acceder a esta escalerita Y ahora si Se vienen estos dos chicos Hola Oh Juntos lucharemos Contra quien Con quien sea Ok Pareja Ah Es un pareja Guay Desi y Tula Tiene un nido king Y un nido king Ok Vale No pasa nada Usamos un surf Y yo que sé Un rayo A nido king Vale Ah vale Si es verdad Vale Perfecto Mega cuerno Aquí en a sap Va a morir Uy Es que va a morir sap La verdad Ahora si Joder Pobre sap De acá Ven para acá Vale Con un surf Más deberían morir Así que Yo que sé Usamos demolición En Acá Tampoco igual La verdad Adiós Y Adiós Perfecto Pues nada Joder 26 minutos Me tardó el puto Vídeo La verdad Quintas de poder Armadura ácida No gracias No gracias Perfecto Y con eso Hemos terminado Señores Porque son los últimos Ahora Este chico de acá Es un tutor de movimientos Que te enseña Doble filo Creo que Recuerda que eras El movimiento Si te interesa Ahí lo tienes Y bueno Llegamos a ruta 23 Y bueno Ya estamos Camino a A llegar A la A la zona de la liga Y no era por acá ¿Dónde estaba? Ah no estaba acá Un elixir máximo Ahí antes de llegar Ahora como tal Por este camino Vamos Y llegamos Señores A la meseta Añil Perfecto Tramos Y bueno Primero que nada Voy a curar Y ya lo voy a dejar Hasta aquí Así que nada Voy a levelear un poco Los Pokémon Para el siguiente capítulo ¿Vale? Más o menos Voy a dejar a todos En Tal vez no prometo Una cantidad Un número exacto ¿Vale? Pero aunque sea Nivel 50 O llegando al 50 Lo voy a dejar A Dragonair Lo voy a dejar al 40 Al 55 ¿Vale? Y ya está Esto es todo Lo que voy a tener En mi equipo Y poco más La verdad Señores Así que bueno Yo lo voy a dejar Hasta aquí Espero les haya gustado Esta parte Si es así Compártelo Siempre ayuda bastante Tampoco olvides suscribirte Activa la campanita Para que te lleguen Notificaciones De cuando subo más Vídeos de esta guía Así que nada Esto ha sido todo Espero les haya gustado Yo soy Tribecky Nos vemos en la próxima Chao Chau 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 Gracias por ver el video.